Laila Quebradeño micholito Llegando es el carnaval Quebradeño micholito Llaó laела Llaó lavo Para cantar Jerezicatechera Y esta vez la queda da un mobo queñito para cantar Cerca charalba y pongo carnavalito para bailar Y la llena un mobo queñito Y esta vez la queda da un mobo queñito para cantar Cerca charalba y pongo carnavalito para bailar Y esta vez la queda da un mobo queñito para cantar Y esta vez la queda da un mobo queñito para cantar Cerca charalba y pongo carnavalito para bailar Cerca charalba y pongo carnavalito para bailar